Ciudad Bolívar acogió la organización de la versión número 44 de los Juegos Intercolegiados Zonal Suroeste, coordinado por Indeportes Antioquia con la colaboración de Azdeza. Con la participación de 1.683 deportistas en nueve disciplinas deportivas, felices porque de una u otra manera se le cumplió a la subregión Indeportes Antioquia también a nuestros municipios. De acá los equipos que quedaron campeones en los deportes de conjunto y en los deportes individuales clasifican a la gran final departamental en la subregión de Urabá, tanto en el municipio de Carepa como en el municipio de Apartado. Tendremos del 24 al 29 de septiembre la categoría juvenil y del 1 al 6 de octubre la categoría prejuvenil. Muchas disciplinas no participaron en el Zonal en el municipio de Ciudad Bolívar, el caso de natación que clasifica directo a la gran final. Urrao con una nutrida participación destacó clasificando una gran cantidad de deportistas principalmente en deportes individuales a la final departamental. De allí se consiguió la clasificación a la final departamentales en deportes individuales. En la categoría prejuvenil vamos con bicicross, 5 niños, natación llevamos 3 niños y tecondo con 2 niños. Una delegación de 10 personas que esas 10 personas van para la final departamental en el municipio de Carepa. La clasificamos con 16 niños de atletismo donde se resalta la participación de los niños de la Caldasia que año tras año con un proceso que viene de muchos años anteriores con algún profe que inició ese cuento del atletismo en la Caldasia van 16 niños y complementado con los procesos que lleva Eno Gaviria como entrenador de atletismo. En ajedrez van 2 niños al igual que 2 niños en patinaje que también nos van a estar representando pues que ellos son de la categoría juvenil. También agregar que van los niños de ciclismo, van 4 niños de ciclismo pero la final de ellos se hace en la ciudad de Medellín. Participé en los Juegos Intercolegiados en Ciudad Bolívar gané 5 pras de primer lugar y una de segundo lugar. Voy a la final departamental y sé que hay rivales muy fuertes, muy buenos pero voy con la mayor motivación de que se pueda hacer lo que puedo hacer y dejar en alto Urrao y mi institución. Estuve representando al J.I.BAN, estuvimos en Ciudad Bolívar y allá ganamos y pasamos para los departamentales. Yo pasé en salto largo y el amigo mío pasé en 800. Estamos muy motivados y le voy a ganar. Para destacar los equipos de fútbol sala femenino en ambas ramas que llegaron a la final y el equipo de voleibol juvenil que también disputó la distancia final. Frutos que se recogen gracias al apoyo de los procesos deportivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!